Con el objetivo de garantizar la seguridad del turismo nacional y extranjero que acude a disfrutar de las diversas figuras elaboradas por Rábanos y Toto Moxtle, el municipio de Oaxaca de Juárez, a través de la Comisión de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil, en coordinación con la Policía Estatal y Federal, implementó un dispositivo de seguridad para la emisión 118 de la tradicional Noche de Rábanos en el Zócalo Capitalino. Por su parte, el personal de Protección Civil estará alerta ante cualquier emergencia que pudiera presentar y actuar con rapidez ante el llamado de la ciudadanía. Desde muy temprana hora, elementos de la Policía Estatal y Federal vigilan el Palacio de Gobierno y áreas conurbadas como parte de este operativo. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.